Yo Sabes quien la canta Sabes quien la canta, conoce bien mi voz After Mirror Y solo mi ya 2, 21, 3 PTC Bien, bien Tú y yo En el amanecer Te volveré a ver Ven, bien Tú y yo En el amanecer Te volveré a ver Ya deja el drama y evitemos tanto roce Vamos perdidos solas dando vueltas en el coche No es más, te juro que no te arrepentirás Si en el pasado fue tan bueno mejor se pondrá Y yo Sé que te pienso en la noche Sabes que bien me conoces Por ti no quiero a nadie más Cada intento fallido solo en ti me hace pensar Ya no consigo comprender tu mente Cada día arroña de perdernos No me pare, se lo cuente No Si cuando pongo un pie en tu habitación Te pones modo tenso, siempre pierdes el control Deja la farsa, no te esfuerces Que sé muy bien lo que imaginas a tu lado Y es tenerme Que lo oculte, sé que te estresa Él sabe que si estoy con otro se le estalla la cabeza Aquí estoy, aquí me tienes Si yo me voy, tú ya no vienes Aprovechemos el hoy Mañana no se sabe Aquí estoy, aquí me tienes Si yo me voy, tú ya no vienes Aprovechemos el hoy Mañana no se sabe Olvidemos todo lo que nos hace daño Y déjate mirarme como un extraño Mejor que nadie, tú me conoces Después del acto comienza el roce Yo soy tu gato de noche No me preguntes lo que ya sabes Hicimos clichés No me preguntes lo que ya sabes No me preguntes Ojek Estoy buscando tranquilidad y paz Estoy sintiendo que es lo que tú me das Y dame más, y dame más Que importa lo que piensen los demás Eres un ángel sin alas Y entre mis llamas te quemas Te quedas y llamas, te vas Y no me dices nada Quiero saber si me amas Ven, ven, tú y yo En el amanecer te volveré a ver Ven, ven, tú y yo En el amanecer te volveré a ver Aquí estoy, aquí me tienes Si yo me voy, tú ya no vienes Aprovechemos el hoy Mañana no se sabe Aquí estoy, aquí me tienes Si yo me voy, tú ya no vienes Aprovechemos el hoy Mañana no se sabe Si yo me voy, tú ya no vienes